A poco más de 40 días de que los grupos de autodefensa ingresaron a Tancitaro, Michoacán, los pobladores aseguran que la producción, comercialización y exportación de aguacate, principal fuente de ingresos del municipio, ha regresado a la normalidad. Bastante bien, incluso las personas a las cuales los caballeros templarios les habían quitado sus huertas de aguacate, ya las recuperaron, ahorita ya están trabajando sus huertas, todos contentos, la gente, el pueblo volvió a la calma, en Tancitaro se vive una calma que hacía como 10 años no se vivía. Durante los últimos días fueron regresadas a sus dueños 31 huertas de aguacate, que comprenden más de 2.000 hectáreas, mismas que les habían sido arrebatadas por integrantes del crimen organizado. Yo considero que de más de 2.000 hectáreas, ahora unos 6 años yo creo que las habían quitado. Se le entregaron a 31 propietarios, ya entregamos las huertas, vino la prensa, entregamos legalmente a todo el que tiene sus escrituras. Los habitantes de Tancitaro aseguran que determinaron sumarse a los grupos de autodefensa ante la serie de atropellos que venían sufriendo por integrantes de un grupo delictivo que operaba en la zona desde hace una década. Ahorita estamos trabajando pues ya, ahora sí más tranquilos, porque antes ellos ponían los precios, ellos comandaban en todo, a cada productor por hectárea nos quitaban 2.000 pesos y 3.500 por hectárea de aguinaldo, y todavía nos secuestraban, nos robaban y nos mataban gente inocente. Con más de 22.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, Tancitaro es el municipio número uno de México en producción de aguacate. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.